Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones. En una puta vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, llena de contradicciones.